Este es un corrido Tumbado Estás escuchando La música Que te llega al corazón Ahora Algo de regional mexicano Vamos a unos comerciales Estás escuchando Tu programa favorito Somos La radio Que suena lo que te gusta Búscanos En nuestras redes sociales Estás escuchando El mejor programa de la radio No te despegues Ya regresamos Gracias